Macroni, Macroni, Macroni 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 ¡Sigue ahí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sigue con Tomás! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Quién va a poner! ¡Quién va a poner! ¡Qué loquito! Ryan Lox, 5-6 ¡Abre! Está convertida en Lox 7, Viña 0 ¡Agua! 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 ¿Una conversión? ¡No esperemos más! ¡Nada! ¡Fuera! 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 ¡Inquieta! ¡Tommy! ¡Intro! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Sí, sí! ¡Bien! 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 ¡Líbanlo fuera! ¡Líbanlo fuera! ¡Sigue! 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 ¡Ahí está! ¡Sigue! 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 ¡Para fuera! ¡Barros para fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahúl, yo,�! ¡Vamos! ¡Ahí es laюда! ¡Arría, arriba arriba arriba! ¡Arrien, arriba arriba! ¡Ar養, arriba arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba arriba! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡ huisamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Más derecha! ¡Más derecha! ¡Arriba! ¡Apoya! ¡Apoya! ¡Más derecha! ¡Más izquierda! ¡Méngalo! ¡Ahí está la pelota! ¡Más derecha! ¡Más derecha! ¡Más derecha! ¡Al agua! Caído del Lotch 12-0 Patada convertida Con Lox 14, Viña 0. ¡Buena recepción de nuevo! ¡Y seguimos bien al ritmo! ¡Vamos! ¡Apoyo positivo! ¡Bien macho! ¡Vamos! ¡Buen juego Tommy! ¡Vamos! 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 ¡Aire! ¡Vamos de nuevo! ¡Viene que empujar! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Ven la defensa! ¡Vamos, mesano! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Más puntos! ¡El Scrum! ¡Atento, bolo! Exactamente por eso, sí. ¿Te acoché que es buena porque el tenro? ¿Qué es mío? ¡Vale. ¡Vale, mire! ¡Vale! ¡Vale, se acabe! ¡Vale, se acabe! ¡Vale! ¡Vale, se acabe! ¡Sigue el toque! ¡Sigue el toque abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Estéfano! ¡Abajo! 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 ¡Abajo, Hugo! ¡Eso es el de Bosa, Hugo! ¡No, sticks de acuerdo! ¡Será falen los uos! ¡Abajo, J PG! ¡Abajo, Abajo! ¡Abajo! ¡Cristóbal! ¡Ándame sano! ¡Bueno! ¡Abajo Barlow! ¡Bueno! 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 ¡Abajo Barlow! Traído Enlots. Enlots 19. Viña 0. La última, eso, ahora viene a la pierna derecha con las dos manos. Y el izquierdo ideal va a frenar. Ahora lo va a frenar, que sea más fluido. Que sea más fluido, que necesitas llegar con velocidad al frente. Eso, son 12. Estaba convertida con Lox 21, Viña 0. ¡Aire, seguimos! ¡Aire, seguimos! ¡Dale, vamos, vamos, Rigo! ¡Dale, Viña! ¡Bien! ¡Dale, Lujala! ¡Corriste, Lujala! ¡Dale, Lujala! ¡Curaste, Lujala! ¡Ale, Lujala! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Y Tomi! ¡Eso! ¡Dale, Viña! ¡Dale, dale! ¡Tacle, tackle, tackle! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Y a Tomi! ¡Dale, viña, tackle! ¡Dale, 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 tackle! ¡D No vamos. Vamos, vamos a despertar arriba, dale. Dale, Pancho. Dale, vamos, Negros. Dale, Jorge. ¡Vamos a nuestra casa! ¡Vamos! Vamos Jorge. ¡Vamos! 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 ¡Atento Vizano! ¡Métete un aire! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale Jorge! ¡Dale Andrés! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto? ¡Dale, viña! ¡Dale, vamos! ¡Pirillas! ¡Tomarse! ¡Bien! ¡Solvisa! ¡Bien! 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 Bueno, bien! ¡Bien! ¡Dale, viña! No importa, dale. ¡Gordon! ¡Dale, viña! ¡Dale, nico! ¡Dale! ¡Dale, tranquilo! ¡Vamos! ¡Dale, que queda partido! ¡Dale! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí, besamos! ¡Fuega! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a salir! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Buenas pelotas, Tomás! ¡Excelente! ¡Buenas pelotas, Tomás! ¡Vamos! 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 ¡Buenas pelotas, Tomás! ¡Vamos! Gracias. ¡Venga acá, venga acá! ¡Ay, que era buena la de Chico! ¡Apollo! ¡Anda ganante! ¡Mirrano! ¡La robamos, la robamos! ¡Suelta! ¡Cuándo un suelo, señor! ¡Abrota, al rombo! ¡Abrota! ¡Jugó al suelo! ¡Susión! ¡Oh! ¡Apollo! ¡Suena! ¡Cuándo fue! ¡Bien, muchísimo! ¡Vamos! Daigo Lox, con Lox 26, Viña C. ¡Dicho su madre! ¡Bonito hombre! ¡Bien loquito! ¡Calla! Pataba convertida por Lox 28, Viña C. Andrés avisa Dale, buena recepción, bonito Lucho ¡Vamos! ¡Catalán! ¡Bien, bien, dale! ¡Lucho! ¡Bien, bien! ¡Liego! ¡Calcula, papá! ¡Fuera a tomar! ¡Saca, saca, saca! ¡Y Tomi! ¡Saca, y arriba, arriba, arriba! ¡Aria, aria, aria! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Lucho! ¡Vamos! ¡Presiona al Hugo! ¡Presiona al Lueb! ¡Dale, Lueb, Lueb! ¡Dale, Lueb! ¡Dale, Lueb! ¡Dale! ¡Logs! ¡Derecha! ¡Logs! ¡Derecha! ¡Bien! 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 ¡Tuturado, Nacho! ¡Atrás! 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 Oye, y me dio el pedido. ¡Aunos mal manos acá! ¡Abrón! ¡Bien! 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 Pero bueno, entonces apuesta a lo contrario... ...en lo que creemos. No se molquemos de un personal de esas году. ¡Dale, gordo, buen live! ¡Bien! Tú vay, aback, no aback... ... Sharamos... ...y NSX... ...fuexada Perisic el del índice, se llama Mario Manzuki ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuida la bola, cuida la bola! ¡Tira, tira, tira a la derecha! ¡Muchas buenas! ¡Anda con él! ¡Cuida, cuida! ¡Cuida la bola, cuida! ¡Cuida la bola, cuida! ¡Cuida, cuida! ¡Cuida, cuida! ¡Hasta, ve, via! ¡Eh, Max! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Millo! ¡Bien! ¡Vamos, baje! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, baja! ¡Baja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rsekницы en positiva, ¡vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, todos! ¡Buenísimas! ¡Vamos, dale! ¡Dale, dale! ¡¿Cuánto?! ¡Vamos! ¡Dale, dale, Luka! ¡Hay que meter ahora! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuera! ¡Vamos, vay! ¡Bien, arriba! ¡Bien, arriba! ¡Aquí está arriba! ¡Aquí está arriba! ¡Aquí está arriba! ¡Bien Lodo! ¡Bien Barlow! ¡Bien Perro Perro! 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 ¡Barlow Control! ¿Puedes ir a fuera a jugar ahora? ¡Ah! ¿Mi flijique? ¿Vas a ver qué es lo que yo? ¿Verdad? ¿Tú sentís una pequeña presión antes? ¡Bien! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha, derecha. 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 Derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha. Venga, 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 venga. 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 ¡Buena! ¡Toma no! ¡Toma no! ¡Cuídala! ¡Cuídala! ¡Gracias! ¡Cuídala! ¡Sigue! ¡Apollo! ¡Primero, veno! ¡Bien! 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 Caído en Lox, en Lox cuarenta y siete, viña RC cero. ¡El perro, perro! ¡Lochito! ¡Cuidado! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, ya entró! ¡Ah! ¡No, se déjalo ahí! Para convertir... ¡Ey! ¡Ey! ¡No! El nuevo boludo... Se reunió el partido, bloc 49, línea de grasa 0. El año 2015, el año 1932, el año 1932. Adiós. ¡Muy buena! ¿Ah? Dígame. Confesé, ¿qué quiere? ¿Quiere tu mamá? No está grabando. Quiero której en Jeep. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Gracias. 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 ¡El L 그런! Ahora tío. ¡Abajo el tepre! ¡Sube! ¡Bueno, valdó! ¡Botá bien, bota bien, governón! ¡Vonos a bien! ¿Todo el doctor? ¿Cómo va a ser posible que no esté cansado? Ganamos todas las categorías. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es el calambre? ¿Qué es el calambre? ¿No está cansado? ¿No? ¿Cuáles son los años? ¿Cuáles son los años? ¿Por qué se hace acá? ¿En 20 años? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué? ¿Por eso? ¿Tenemos que no lo podamos? Sí, todavía son. ¿Todo el problema? ¿Todo el problema? ¡Viva! 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 ¡Sácalo! ¡Bien, Jordan! ¿Quién va? ¡Sácalo! ¡Sácalo, Piña! ¡Sácalo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien, Jordan! ¡Bien, Jordan! ¡Bien, Jordan! ¡Tú, aquí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, Jordan! ¡Bien, Jordan! ¡Bien, Jordan! ¡En la vuelta! ¡En la vuelta! ¡En la vuelta! cincuenta y cuatro, y viene RC, cero. Matada combatida, Orlok cincuenta y seis, y viene RC, cero. Hay de tercera línea, y Barlow pasa de segunda. O el de... ¡Bien Luchito! ¿Qué va a sacar? ¡Batro! ¡Aleja Sato! ¡No me vas a hacer nada! ¡Batro! ¡Batro ocho! ¡Batro ocho! ¡Batro ocho! Tomás! Reguillo, nuevete. ¡Batro ocho! ¡Paz! 16-16 ¡Veguelo, hijo! ¡Paz dentro! ¡Ya! ¡Paz! ¡Ay, qué lindo todo! ¡Gracias se te cae! ¡Qué bueno! ¡Bien! 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 Patatas convertidas en block 63, viña RC es 0. Dale huevo, dale huevo, salen conmigo. Oye, ojo. Las bancas se estrenan acá. Vengan más atrás. A ver, hay que no termine esta huevá. Vengan acá. En 13 minutos vamos por padre, vamos. Salín, siéntate acá, vamos. Venito, más atrás, vengan acá. Bien jugado. Bien Luchito. Vengan acá. Vengan acá. Vengan acá. Vengan acá. Vengan acá. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale aquí, vale! ¡No! Se van alrededor ellos. ¿Ah? ¡Vale! ¡No! 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 Pienso marzo. Llega, 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 llega. Están los tres. Tómalo. ¿Tienes ganado? ¡Sale, sale, ñoqui! ¡Sale! ¡Nap! ¡Sí, sí! Afuera, ñoqui! ¡Muy bien, está bien! Niños, fíjate los dos, fíjate los dos, fíjate los dos, fíjate los dos, fíjate los dos. ¡Muy bien, fíjate! ¡El hombre! ¡Vamos, Rete! ¡Vamos, Rete! ¡Vamos, Rete! ¡Muy bien, fíjate! ¡Muy bien! ¡Recupera! ¡Recupera! ¡Seguí! ¡Con mis niñas! ¡Puera, amigos! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sigue, seguí! ¡Vamos! ¡Sigue, seguí! ¡Arriba! 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 ¡Dispare, mierda, vale! ¡Vámoslo! ¡Fás, fíjate! ¡Fás, fíjate! ¡Fás, fíjate! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Arriba! ¡Fíjate, guay! ¡Fíjate! 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 ¡Fíjate, guay! ¡Fíjate, guay! ¡Dale, luchín! ¡Médico! ¡Médico! ¡Tiene! ¡En la cancha! ¡Atrás! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, gordo! ¡Dale, Mene! ¡Abarto! ¡Bien, gordo! ¡Atrás! ¡Dale, Mene! ¡Talquilo, dale! ¡Bien, Villa! ¡Bien, R-C-7, Unlock 63! ¡Dale, Noble! ¡Bien, Villa! ¡Bien, Niñito! ¡Bien, R-C-7! ¡Bien, R-C-7! ¡Bien, R-C-7! ¡Bien, R-C-7! ¡Bien, R-C-7! ¡Bien, R-C-7! ¡Vamos! No, puede ser. Me sirve una maña con los hipótesis. ¿Por qué no me gusta jugar de nuevo? ¿No me toman tecleas? ¡Ey! Por eso. Porfa, que se mueve la cámara. ¿Puede salir? Bueno, sí, se mueve la cámara. No me gusta jugar de nuevo. ¡Bien! ¡Envido! 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 ¡Ven! ¡Abajo! ¡Bien! 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 ¡Painado! ¡Bien! 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 Bien. ¡A todos, a todos! ¡Fino, échalo a todos! ¡Vámonos! ¡Muchas y los 5! ¡Muchas y los 1! ¡Vámonos! ... Ahora sí. ¡Eh, eh! ¡Hmm nano! ¡Esto está bien! Gracias. 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 Estaba convertida, Viñarraki 12, All Locks 63. Vamos a Extra Life. Vamos a起來. Gracias. 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 Guide a equilibrio de laずra. Amazon, charge cuando solamente las dessaputarors pasirianos должны ser sin personality. Gracias. Face al McGuire, verde y c-f winds woke votre ruineo shave rayon capaña y rozpbertadningen de la Adiós o con mucho. C35ix, �ade qu cantante, southwestern la multi-deline,另 una multi-de sí pode, Gracias. 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 La fiesta depende del partido de nosotros. 12, perdón Miña RC12 All Lock 63